Adiós, que vecinos de frente y los descolmados no dejan dormir a uno, apagan el radio a las 5 de la mañana, a la 1 y a la 2, y ellos amanecen y suben el radio, subimos hasta dos bocinas, las suben arriba del carro y no dejan dormir a nadie. ¿Y dónde es eso? En la colina de la Duarte. ¿Qué usted le ha dicho a esa persona? No, yo le he hablado a ellos, yo me he levantado y le he dicho, hágame el favor de bajarme ese radio más, que yo estoy mal y el marido mío trabaja, y ellos no entienden y lo suben más de ahí. Sí, a las botas no lo hacen ellos. ¿Qué le han dicho a usted? ¿A mí? Sí, ellos, ¿qué le han dicho? Que yo no le estoy ayudando a pagar casa a ellos, que ellos hacen lo que quieran ahí, y rompen a partir botella, y me le han hecho un viaje de hoyo a la casa, ahí sí, y rompen a buscar un viaje de vaina ahí, un viaje de cosa. ¿Usted le decía ahorita qué es lo que pasa con la sobrina de la Doña Formada? No, que ella me amenazó, me amenazó de matarme, que si yo, que a mí que saliera para afuera a pelear con ella, y rompió a decir un día de vaina, por ahí yo me le quedé callada, no le dije más nada. ¿Por la situación? Por la situación que está pasando. ¿Y entonces, qué ustedes buscan, qué le piden a las autoridades? Que nos ayuden en eso, con eso, porque nosotros no podamos estar en esto, vivir en este caso, que nosotros caigamos arriba. ¿Cómo es el nombre de la joven dueña de la sobrina? Ella se llama Ani Polanco. ¿Ella la amenazó? Ella me amenazó, ella misma me amenazó de muerte. ¿Entonces usted teme? Y yo temo de que me le pase algo a mis hijos y a mí misma, y al marido mío también. ¿Entonces qué es usted de responsabilidad de lo que le piden? A ellos mismos. ¿Quiénes son ellos? José Miguel Polanco y Ani Polanco. ¿Dónde es eso? En la colina de la Duarte.